Nicolás, tú saliste, estás prácticamente saliendo. Decirle el camino a la teleaudiencia. El camino en realidad, mi camino en realidad hoy en día fue internarme, aceptar la ayuda que también fue con mis padres, no fui solo. Acepté la ayuda, entendí que estaba enfermo en realidad. Y bueno, fui entendiendo un montón de cosas, dándome cuenta de que en realidad la vida no va por ese lado, que la alegría no la puedo encontrar por ese lado. Y hoy en día estoy lleno de un montón de cosas que antes nunca las tuve y tengo a mi familia al lado, la valoro. Tengo un montón de cosas que nunca tuve y bueno, trato de llenarme con esas cosas y viviendo el día a día. Gracias, Nicolás. Te felicito. Queríamos terminar así el programa, mostrando las características más terribles, más devastadoras de esta droga, de este flagelo que es la pasta base. Pero también escuchando a Nicolás, como antes escuchamos también a Martín, de la posibilidad que es el camino de salida.